Buenas chavales vamos a empezar una serie de vídeos cortitos donde buscando peces únicos en mapas concretos ahora mismo en este vídeo vamos a coger el anjurama único en el laberinto del amazona, vemos aquí como lo cojo y luego pondré la configuración que he utilizado y obviamente la marca en el mapa con todo y ya está espero que os guste ya me vais diciendo vosotros si sugerencias de algún pez en concreto yo iré subiendo un poquito a poco son vídeos muy cortos de escasos minutos y si alguno se alarga como este cuesta un poco sacarlo pues ya lo acortaré y ya está espero que os haya gustado un saludo hasta luego un saludo hasta luego un saludo hasta luego un saludo hasta luego